en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Con la conducción de Francisco Tossi y la producción general de Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar. ¡Asociese! ¡Los esperamos! Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, que les habla Arturo Curatola, le da la bienvenida a este programa de la Cámara de Comercio Italiana de Argentina. Hoy sin la conducción de Francisco Tossi, que está disfrutando de sus vacaciones en Italia. Bueno, pero tenemos unas entrevistas que creo que serán interesantes para los oyentes, pero hoy vamos a cambiar un poquito el perfil del programa. Vamos a hablar de un pueblo que tiene una cantidad de obras tremendas con una identidad italiana profunda. Para esto vamos a convocar al arquitecto Joaquín Gastañaga del municipio de Pellegrini. Dentro de un ratito lo vamos a contactar. Digamos que, bueno, hay noticias en Italia interesantes. Por ejemplo, hasta estos días hubo un rechazo, digamos, un rechazo a lo que habitualmente son los subsidios, los subsidios a los desocupados. El secretario de Trabajo y a su vez de Política Social, Claudio Durigón, que es diputado también, y la primera ministra, Giorgia Meloni, dieron un anuncio y dijeron que el que rechaza el primer trabajo, fuera cual fuere, que se le ofrece, digamos, el Estado italiano, a los que están subsidiados como desocupados, se le cancela directamente el subsidio. O aceptase el trabajo, que sea razonable, obviamente, ¿no es cierto? Que esté cerca de su lugar de vivencia, todo lo que significa la gran posibilidad de trabajar. Si así no fuere, se lo cancela inmediatamente. Pero supongamos que no encuentra trabajo, tiene 18 meses para desocupado y va a buscar trabajo. Si a los 18 meses no tiene trabajo, entonces tiene 6 meses para prepararse, es decir, lo mandan a capacitarse. Esa capacitación la paga la Unión Europea con un subsidio especial. Terminó los 6 meses y le dice, bueno, ahora ya pasaron un año y medio, más 6, 2 años, te vas a tu casa y no te pagamos nada. Por 6 meses andá a buscar trabajo. Si a los 6 meses no encuentra trabajo, puede solicitar nuevamente lo mismo y empieza otro periodo de 12 meses con 6 meses de capacitación. Y así se repite una vez más. Si no encuentra trabajo, no está capacitado, porque cada uno se va a capacitar de la zona donde vive y donde está más cercano a un trabajo X. Si no es así, se le cancela definitivamente el subsidio. Digamos que esto lo van a manejar los municipios. ¿Por qué? Porque están cerca y conocen la realidad social y además conocen quién quiere trabajar y quién no. Entonces, bueno, supongamos que no estuvieran eso, tiene que ser un municipio cercano y demás. Por eso es una gran movida, sobre todo de Claudio Durigón, un hombre nacido, digamos, de sindicalismo, que es diputado, y que él mismo lo propone. Dice, no, no, esto no puede seguir así, no puede ser eterno. Durigón es un hombre de iniciativa, brillante trayectoria como sindicalista, y el hombre dice, no podemos seguir así eternamente. Fíjense que el plan que se prevé hacer va a ser un ahorro de 3.000 millones de euros sobre 8.000 que se prevé, digamos, como gasto general. Todo esto lo paga la Unión Europea. O sea, Italia está buscando definitivamente que se encare el tema laboral. ¿Por qué pasa? Me decía hoy un amigo desde Italia, si a veces se piden personas en un restaurante y entonces paga prácticamente lo mismo, lo mismo que recibe subsidios, entonces nadie se presenta. Porque dice, no, me quedo en mi casa, no gasto y disfruto del tiempo libre. Entonces, ahora le ponen fin a todo esto yéndole, primer trabajo que no aceptás, listo, se te corta el subsidio. Creo que es una medida sana. Bueno, hay quienes no lo entienden así. Esto lo, digamos, lo promovió la Lega con Giorgia Meloni. Y bueno, digamos que de alguna manera tendrán que darle corte a todo esto. Hay resistencia, pero el camino está marcado uno solo. Sobre todo porque el financista de esto es la Unión Europea. Bueno, digamos a los oyentes que aquí en la Argentina tuvimos hace pocos días una cuestión de que se descubrió que 250.000 pagos de planes sociales resulta que tenían, compraban dólares o tenían bienes. Bueno, eso tendría que depurarse y seguir una línea que me parece bastante razonable la línea de Italia, ¿no es cierto? Parece que fuera sano, sin tampoco decir que, bueno, que es una cosa obligatoriamente y dura. No lo van a mandar a hacer minero si el hombre tiene una edad que no corresponde o puede ser insalubre, pero evidentemente le van a dar trabajos como corresponde. Bueno, la Cámara de Comercio Italiana tiene 82 cámaras en 58 países. Nuestra Cámara está distribuida en todo el mundo y tiene la posibilidad de acceder a cualquier mercado de estos 58 países. En una palabra, quien es socio de la Cámara de Comercio Italiana accede a información privilegiada porque puede acceder donde quiere, digamos, de la manera más eficiente. Inclusive, si va a un país determinado, puede decir, bueno, que necesita una oficina como para realizar tal o cual negocio o tal o cual contacto. Ahí me llamaron, por ejemplo, me llamaron de Bolivia, que tienen acá empresarios de Buenos Aires que quieren contactarse con socios nuestros y quieren reunirse en la Cámara de Comercio. Esta es la función de la Cámara de Comercio Italiana, que es hacer negocios, centralizar todo. Nosotros estamos afiliados, adheridos, diría yo, a distintos organismos del Estado, por ejemplo, la Bolsa de Comercio, a la Confederación Interamericana de Comercio e Industria, a CAME, a FECOBA, a las cámaras binacionales. Es decir, tenemos información de todo el mundo para hacer negocios. También tenemos una posibilidad, el que me escucha y está lejos, le decimos, señor, usted tiene la posibilidad de ser socio digital. ¿Qué es esto? Bueno, paga una mínima cuota, mínima, muy poca, realmente, y puede acceder a todos los servicios desde lejos. Es decir, estos son los que están fuera de la cercanía de la Ciudad de Buenos Aires o fuera del AMBA. Así que quien escuche y quiere acceder a esto, pueden comunicarse con la Cámara 011-4816-5900 y pedir la ficha de socio digital. Bueno, ¿tenemos ya el invitado? No todavía, bueno, llamémoslo. Vamos a hablar entonces con el arquitecto Joaquín Gastañaga. Vamos a hablar de un hombre, seguramente nos va a explicar bien cómo es el tema, de un hombre que nació en Sicilia en 1897, hijo de un constructor italiano, llegó al país a los cuatro años, estudió en el Colegio Otto Krause de Buenos Aires, donde se graduó con un título de maestro mayor de obras, después fue a la Universidad de Córdoba y se recibió a arquitecto como su padre y luego ingeniero civil en 1920, con solo 23 años. Bueno, tenemos en el aire a Joaquín Gastañaga. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo está? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, saludos a la audiencia. Gracias, gracias, Joaquín. Bueno, ustedes tienen ahí el pueblo de Pellegrini, que tiene una impronta, digamos así, netamente italiana, y tiene una obra, que ya estábamos hablando justamente de quién la realizó la obra. ¿Por qué no nos cuenta un poco todo esto que hizo Francisco Salamone? A ver, cuéntenos. Bueno, primero le digo que Pellegrini está sobre ruta 5, kilómetro 500, límite con La Pampa, al noroeste de Provincia de Buenos Aires. Bien. Y es una localidad de 6.500 habitantes, una de las cinco distritos más pequeños de Provincia de Buenos Aires. Y bueno, efectivamente el Palacio Municipal de un matadero de acá, lo construyó el arquitecto Francisco Salamone en el año 1937. ¿Qué característica tiene el Palacio Municipal? El Palacio Municipal, como toda la obra, que fue una obra muy imponente de Francisco Salamone, que la hizo entre el año 36 y 40, hizo más de 100 obras en más de 20 distritos, un estilo barbeco imponente para el oeste bonaerense, más de un pueblo de estas características, que son ciudades chatas, todas las casas de un piso. Semejante obra en el medio de la plaza, con 34 metros de altura la torre, se ve desde los 20 kilómetros cuando uno se va arribando. Así que fue una presencia muy marcada del Estado, por sobre toda la ciudad, incluida la Iglesia Católica, que realmente era lo más alto de los pueblos. Imponente. Es muy imponente. ¿Qué significativo le dio el arquitecto Salamone a esta estructura municipal, tan alta, tan imponente y tan distinta? Claro, yo entiendo que era la fuerte presencia del Estado, en ciudades que hacía poco que habían empezado a transitar. Pelerinia arrancó en el 1900, o sea, tenía 30, 30 y pico de años nada más. Es una fuerte presencia del Estado. Seguramente el gobernador de ese entonces, Fresco, lo incentivó para que haga obras que muestren la importancia del Estado en las ciudades y que quede bien marcado. Y bueno, lo logró al objetivo porque está teniendo, desde hace unos 15, 20 años, un gran auge de visitas permanentes. Este, incluso este fin de semana pasado, se estrenó en la Feria Internacional del Cine en Mar del Plata, un documental de muchos de los mataderos que hizo Salamone y muchos palacios municipales en los que está el municipio y el matadero de Pellegrini. Bien, él se, digamos que Salamone tuvo reconocimientos internacionales, por ejemplo, en 1919 obtuvo dos medallas como reconocimiento a sus diseños en exposiciones de Milán y de Barcelona. Exacto, sí, 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 sí. Y después se casó con la hija del cónsul del Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo fue esa? ¿Qué impronta le ve a Salamone solamente italiana o tiene otras ideas en su arquitectura? Yo la verdad que no tengo una especialización en cuanto a arquitectura. Un poco lo que he visto es, yo estoy en la dirección de producción y desarrollo local, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y el hecho de que venga gente, por ejemplo, el viernes vino una persona que es un portero de una escuela de La Matanza, vino a un colectivo y pasó dos días en Pellegrini y ha traído por la obra de Salamone. Ese interés que ha despertado un montón de gente, o hay mucha gente que sale a esta modificación en el turismo, en los hábitos del turista de salir a recorrer pueblos pequeños, que se incentivó con la pandemia también, ha llevado a nuestra área a trabajar más el turismo. Porque la visita permanente es permanente y frecuente. No es una gran cantidad de gente que viene de forma simultánea, pero sí todos los fines de semana algún par de matrimonios o de familias o de amigos que vienen a conocernos nos lleva también a tratar de impulsar en emprendedores locales que desarrollen algún tipo de actividad turística. El Palacio Municipal está calificado como majestuoso, realmente quien ve la fotografía. Parece increíble que en un pueblo de la provincia de Buenos Aires tuviese esa inmensa, digamos, construcción, que es impactante realmente, parece una construcción europea del siglo XV, XIV, pero realmente tiene características muy especiales. ¿Qué más hizo Salamone ahí en su pueblo? Bueno, acá en Pelerini, el Palacio Municipal y la Plaza, que la licitación la ganaron dos empresas distintas, así que por un lado hizo el Palacio Municipal, por otro lado la Plaza. En ese momento, en el año 37, la localidad de Tres Lomas y de Saliqueló, que hoy son dos distritos que están separados de Pelerini, también pertenecían a Pelerini. Así que entonces, paquetes de obras, que fueron nueve, se hicieron los tres mataderos municipales, en las tres localidades, Pelerini, Saliqueló y Tres Lomas, el Palacio Municipal de Pelerini, la plaza, la delegación de Tres Lomas y la plaza de Tres Lomas, el arco o la fachada en la entrada al cementerio de Saliqueló y un bulevar. Toda esa obra se hizo en ese momento. ¿Qué características tiene el matadero? Los mataderos, él hizo tres tamaños, un pequeño, un intermedio y uno más grande, como tiene Huaminí o Carué, que por ahí ha visto fotos, esos son los dos más grandes que hizo. La demás característica era muy funcional, generalmente en curva, donde la media res en un espacio reducido iba girando y la iban haciendo, bueno, toda la acueriada y el desposte, en ese momento la media salía sin frío, por eso era el matadero. Entraba el animal, lo mataban y ahí nomás se iba a la carnicería, sin un proceso de enfriado. Claro, que no era muy habitual en esta época, ¿no? Tenía un matadero ahí, ¿verdad? Claro, en esa época se matarían en lugares más pequeños, más incómodos, con menor salubridad, así que fue una política de Estado bastante importante la de dotar de mataderos municipales en varios lugares. Dicen que dentro del edificio municipal permanece todo igual que como Salamone lo hizo, que inclusive diseñó también los muebles, y bueno, hasta el pavimento. Es decir, ¿cómo se conserva todo eso? ¿Qué característica tiene dentro del Palacio Municipal? Claro, bueno, acá nosotros tuvimos la suerte de que nos antecedieron en la función pública, digamos, han sido muy cuidadosos, tanto del edificio como de la plaza, como de todo el mobiliario. Porque el paquete incluía todos los muebles, la iluminaria era prácticamente completo cuando entregaba la llave. Un dato muy importante es desde el momento que se abrió la licitación, a ver quién iba a hacer la obra, hasta que entregaron llave en mano, pasaron 297 días, menos de 10 meses. Y es una obra de más de 1.200 metros cuadrados con altura, que para ver cómo se hizo en esa época, donde no teníamos acá en esta localidad sigeña la infraestructura ni la gente. Aún hoy es difícil que se pueda hacer en ese plazo, que por ahí se tarda más para hacer una casa. Imagínese semejante mole, y si son 297 días. En aquella época tuvieron, digamos, un presupuesto, algo así como de 700.000 pesos, cuando costaba 100, mejor dicho, cuando le pagaban al intendente 100 pesos. ¿Es así? Claro, el intendente en esa época cobraba 400. Y toda la obra terminó saliendo 700.000 pesos, moneda nacional. Nosotros lo compramos en el presupuesto de esa época, que fue 260.000 pesos, o sea, fue dos presupuestos y medio lo que salió toda la obra, que hoy equivaldría a 2.500 millones de pesos, que se endeudó el municipio con la provincia para hacer toda esta obra, incluido lo que hoy es el distrito de Saliqueló y de Pelerín. Pero fue un... Ahí está la política de Estado también, ¿no? Que permitió a los municipios un endeudamiento para poder hacer esta obra pública. Eso se habla de la gobernación de Fresco, ¿me equivoco? Claro, el gobernador Fresco, sí. Con bonos de la ley, bonos de obra pública, o sea que en aquel mismo se invertía también en obras públicas de manera interesante y honesta, ¿no? Claro, exactamente. La torre de 34 metros, me decía usted, que se ve de lejos, ¿verdad? Se ve de lejos, ya llegando a Pelerín y se ve lo primero que se resalta, para cómo es media color clarito, se ve de lejos, es muy imponente. En todas las localidades que tiene los palacios municipales de Salamone, como Serguaminí, Pringles, la Prida, uno va llegando y ya de lejos, ya Torquín, ya se ve la torre municipal. O sea, imponente, digamos, de una palabra, ¿no? Dígame, en aquella época, ¿cuánta población tenía Pellegrini? Este dato se lo voy a deber. Creo que alrededor de 4.000 personas, pero no lo tengo muy... Bueno, importante, importante también, ¿no? Digamos que era... Sí. Ya, pero no es un pueblo que 4.000 personas, bueno, hay que ver, en todo el eje urbano serían muchos menos, pero de cualquier forma... Claro, no, lo que había mucha gente en los campos, ¿no? En esa época la gente vivía más por ahí en los campos que en la misma ciudad. También ahí tuvo una influencia muy importante el artista local Mari Perretti, ¿no? Sí, Mari es una artesana de estos días que hace unas obras muy lindas, maravillosas, de todo tipo, principalmente de hierro, pero también hace con algún proceso en la lana, algo fuera de serie. Ha hecho también una obra en el aeroclub, porque acá tuvo Pablo Libosat, que fue un aviador, que hizo un avión acá en Pellegrini en el año 1910. Cuéntenos un poquito de Libosat, a ver. ¿Eh? Cuéntenos un poquito del avión que hizo, cómo terminó, ¿no? Claro, hizo un avión... Bueno, no, olvidemos que en 1905 fue el primer avión que voló en el mundo, ¿no? Y acá en 1912 esta persona que era venida de Francia hizo un avión casero con todas las cosas que había acá. Por supuesto que el motor lo trajo, ¿no? Hizo un avión y tuvo varios vuelos hasta que, creo que fue en 1915, con una tormenta cayó y tuvo el fatal accidente que perdió su vida al caerse el avión. Sí, digamos que... Pero fue a los pocos años de que se había inventado el primer avión y acá en Pellegrini teníamos un avión volando. Bueno, con muchos inspiradores para superar la vida, para superar la sociedad y sobre todo, como usted dijo, cerca de La Pampa, un lugar que en aquella época realmente no era fácilmente accesible. Me imagino que no había asfalto ni autopista. Entonces, me imagino que llegar a ese lugar era toda una aventura. Imaginemos la construcción en esa época para traer materiales, hierro, etcétera, etcétera. O sea que... Claro, todo con el ferrocarril, no había ruta, había un camino de tierra, también lo las vías. Sí. Así que imaginamos que ha venido todo por tren. Por eso es más llamativa el tiempo que se tardó desde que se abrió la licitación a ver quién iba a construir hasta que terminaron los 297 días, eso está todo documentado, que se hizo la licitación. Bueno, ganó una persona, la notificaron, tuvo que haber comprado los materiales, los tuvo que haber traído en el tren, todo un proceso difícil, pero que seguramente lo ha tenido muy bien aceitado para lograr con los objetivos. En el contrato figuraba, y creo que en casi todos los lugares, que la obra tenía que tardar ocho meses. Acá, bueno, se demoraron un poquito más y tardaron diez, pero de todas maneras es un tiempo más que récord. Digamos que la producción de Salamone es algo inexplicable. La cuenta detallada dice que enumera 73 obras en 31 localidades de 18 partidos. Esto es todo en cuatro años solamente, ¿no? Claro, sí, tal cual, del 36 al 40. En realidad ha sido más tirando a dos años y medio, ahí que hizo el grueso de todo. Él andaba, se manejaba en avión, con lo cual todas las obras vistas de arriba tienen su significado también. Pero sí, ha sido fuera de serie, ¿no? Sí, realmente, inclusive, hasta tuvo la Municipalidad de Villa María hizo también una plaza que hace pocos días la restauraron nuevamente y está con su esplendor. O sea que Salamone es un hombre, no sé cómo denominarlo, no solamente un hombre con mirada de futuro, sino muy particular, porque después de esos cuatro años él de pronto se va al Uruguay porque tiene una causa judicial que luego es sobreseído y después este hombre vuelve y hace una empresa, ¿verdad? Sí, yo mucha, mucho de su historia no la tengo, creo que sí, que tenía una empresa vial, pero no sé. Sí, para hacer asfalto, se dedicó a hacer asfalto, en una palabra, un hombre que de pronto de muy arriba y sus obras que se venden como usted dijo 20 kilómetros, se ven las obras que realiza, porque ha realizado infinidad de obras, bueno, 73 obras en 31 localidades de 18 partidos, es bastante decir, ¿no es cierto? Se ve que ha dejado una marca muy profunda en lo que es en Pellegrini. ¿El turismo, digamos, se acerca a bastante gente para el turismo ahí? Viene, como le decía hace un rato, viene gente del lunes pasado, viene un muchacho de Mar del Plata, hay gente gente que sale a hacer la ruta Salamone, que conoce, que va entrando en los distintos pueblos, gente que viene puntualmente para acá, es algo que va creciendo, nosotros también nos vamos acomodando para recibirlos, mostrándoles otras opciones, otras alternativas, así que creemos que puede llegar a ser una una puerta más de ingresos para las empresas y emprendedores pellegrinenses, ¿no? Claro, las plazas... Y después también al ser poca la gente que viene, nos permite vincularnos, para nosotros el turismo es generar vínculos, este, por ejemplo, uno de los primeros visitantes salomónicos que vino acá a Pellegrini, que nos vinculamos y una pareja que trabaja con el arte terapia, y bueno, y a raíz de esos vínculos que generamos, después vinieron a trabajar acá, ellos exponen, casualmente están en Francia ahora, exponen obras de arte en el Louvre de París, así que cinco artistas de Pellegrini, gracias a esta visita, ya hace tres años que están exponiendo en el Louvre de París obras de de Pellegrinenses, o sea, para nosotros el turismo es vincularnos con personas, este, y más allá de la visita, seguir en contacto, manejándonos por las redes, este, es generar amistades, eso, bueno, eso nos permite que la gente que viene no es una gran cantidad, ¿no? Pero siempre es bueno el trabajar en redes. Y después, otra cosa que tenemos para mostrar, muy interesante, son unas capillas, Pellegrini tiene De Bari y Boca Yuga, que son dos pueblitos, uno que está al este y otro que está al oeste, también todos sobre Ruta 5, y tienen dos capillas, la capilla de De Bari, una capilla que se hizo en 1911, y la particularidad que tiene es que el Via Crucis es un original que lo mandó la Infanta de España, porque ella en 1910 se hospedó en la casa de Teodoro De Bari, entonces en agradecimiento le regaló este Via Crucis que es madera tallada que es impresionante, y bueno, está ahí en la capilla de De Bari. Y la imagen de la Virgen de Fátima, que es la iglesia de Boca Yuga, también es una réplica de la Virgen de Fátima de Portugal. Toda esa zona que, digamos, Salamone la italianizó e hizo obras impensadas, por ejemplo, la Cruz del Cementerio de la Prida es considerada la segunda más alta de Sudamérica después del Cristo Redentor de Río de Janeiro, o sea que ha hecho obras imponentes como el Palacio Municipal de Adolfo Alcina en Carué, que es uno de los edificios que serán restaurados o se están restaurando y que son de una impresionante construcción, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Alcina, Carué ahí tiene la... Bueno, tiene el Palacio Municipal y tiene un Matadero también, que es uno de los más grandes, este... Pero... Esta es una obra que uno, a medida que se va metiendo, cada vez le gusta más. Este... Digamos que Salamone intentó también una carrera política, porque dijo, bueno, se hizo radical, intentó, pero no le fue muy bien, perdió una interna y no siguió en la política. Claro, me parece que su participación política fue anterior al 37. Ajá. Este... Creo que fue anterior y, bueno, no tuvo suerte y después, este... No sé si habrá continuado o no. Si hablábamos hoy de la Plaza de Villa María, que cumplió 155 años y se reinauguró en la Plaza Centenario, recién renovada, con el espectáculo Salamone Music. O sea, que hay un poco de fanatismo últimamente, o por lo menos no fanatismo, sino en la búsqueda de este hombre que ha marcado un hito muy importante en los pueblos del interior de la provincia, ¿no? Claro. Lo que pasa es que si usted va conociendo las obras, se da cuenta que ha sido una personalidad muy destacada y ha generado esto en muchas personas que se fanatizan, ¿no? Así como le decía de la película del director ese alemán, que se estrenó ahora, también se estrenó, se presentó un libro, Mundo Salamone, este... que bueno, es muy interesante todo el fenómeno que se está desarrollando. Se está revalorizando. Se está revalorizando. Revalorizando. Y el año pasado, bueno, el Ministerio de Obras Públicas de Nación también puso en un programa de restauración de la obra de Salamone unos recursos, así que nosotros presentamos uno de los primeros que presentó un proyecto y le estamos haciendo un trabajo de restauración y de mejora de la accesibilidad, porque en esa época no se tenía en cuenta la accesibilidad, así que una rampa para subir las escaleras, un ascensor, este... el baño de... los baños, este... que sean universales, este... así que estamos en ese proceso que calculamos que en diciembre estaríamos finalizando con toda la obra que está quedando muy linda y poder reinaugurar. Dígame, Joaquín, ¿cuál es la relación con las autoridades italianas? Bueno, acá hay una, este... una sociedad italiana que tiene un teatro pero... Eso lo vamos a hablar en la segunda hora con la presidenta de la... le pregunto con las, digamos, autoridades diplomáticas italianas, consuladas, ¿a qué consulado le corresponde? ¿Sabe usted ahí? No, no sabría... Bien. No sé si de la Pampa, pero no, no estaría teniendo ese dato exacto. Bueno, le agradezco infinitamente Joaquín Castañaga porque nos pone en evidencia que hay muchas cosas de Italia que están en la Argentina con una marca indeleble y a veces no lo sabemos, como en este caso, una ignorancia por lo menos de mi parte total. Así que le agradecemos esta entrevista que nos da a su tiempo y vamos a seguir hablando de Peregrini, bueno, ahora como usted lo dijo con la sociedad italiana de ahí de su pueblo. Le mandamos un abrazo. Yo quería aprovechar el espacio. Adelante. Nosotros estamos con una política de desarrollo interesante con un parque industrial ya en funcionamiento. Ahora estamos armando otro parque industrial nuevo sobre la ruta 5. Peregrini está casi en el centro del país, o sea, tiene una ubicación estratégica desde el punto de vista de la logística interesante. Ya han venido y se han radicado algunas empresas de Quilmes o de otras ciudades ahí del Conurbano que por ahí por cuestiones de inseguridad buscan salir de grandes urbes. Es verdad, sí. Entonces puede llegar a ser algún lugar interesante para que alguien quiera venir a invertir, erradicarse acá. Mándenos usted un parte con sus novedades que nosotros lo vamos a publicitar acá sin cargo gratuitamente para seguir la impronta italiana en Peregrini. Gracias, Joaquín. Esperamos sus noticias. Bueno, gracias Arturo y saludo a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada por Adobentos Telvera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos 20 Bueno, estamos de vuelta con Pellegrini que nos dejó impactados por esta ciudad realmente vean ustedes las fotos y realmente les puedo asegurar que es algo no sé inmenso no es para la época porque además como decíamos llegó por ferrocarril los caminos de tierra realmente importantísimo pero no solamente Salamone hizo esto sino que también hay una digamos una sociedad italiana de Pellegrini también muy antigua y creo que ya tenemos en el aire a Elsa Castellani Buenas tardes señora Elsa Buenas tardes ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y usted? Bien, bien muy bien gracias a Dios Bueno quiero que nos cuente un poco cómo es todo esto de cuándo fue creada esta institución de la sociedad italiana de Pellegrini que parece que tiene más Italia que un pueblo de Italia Sí, en verdad el edificio parece un palacete italiano la sociedad italiana de socorros mutuos Vida Nueva de Pellegrini se creó en el año 1906 y en el año 1912 ya tenían su sede social construida cuando estoy diciendo su sede social es lo que ustedes pueden apreciar como fachada y que actualmente es el sector administrativo de la sociedad italiana posteriormente en la década del 30 comienzan a levantarse las paredes de lo que sería el futuro teatro de la sociedad italiana Correcto y después ¿cómo digamos permaneció en el tiempo? ¿se mantuvo? ¿se deterioró? ¿cómo fue el tema? A ver cuéntenos un poquito A ver acá lo importante y para rescatar es que a través de la historia o sea desde el 1906 hasta la fecha siempre hubo gente que se ocupó de sostenerla lo valorable de todo esto cuando uno mira tamaña obra es pensar en que en que aquellos inmigrantes eso lo levantaron con su propio esfuerzo con su propio dinero con su trabajo en aquellos años no había ningún tipo de ayuda del Estado para ese tipo para obras de tamaña envergadura así que siempre hubo dentro de la comunidad de Pellegrini gente que sostuvo a la institución tuvo épocas de esplendor otras no tanto otras en la que languideció y como que desaparecía pero bueno por suerte se mantiene en pie bien y últimamente hicieron obra me parece ¿no? restauraron sí bueno yo cuando le contaba que en la década del 30 empiezan a levantarse las paredes del teatro eso estuvo ahí inconcluso durante muchísimos años no obstante uno porque de fotos y demás de alguna manera utilizaban igual lo que sería el futuro teatro en el año 1960 se inaugura finalmente el teatro que comenzó funcionando como cine teatro ¿cuántas butacas tiene ese teatro? en este momento tiene habilitadas 600 butacas no es un teatrito es un teatro grande no nosotros decimos que es el teatro muy bien orgullosa nos sentimos muy orgullosos bien bien estuvo muchos años cerrada la sala que ya no cumplía las normas de seguridad que exigían la normativa vigente y en el año 2012 en ese momento yo me sumo a la institución junto con otro grupo de gente acompañando a quienes venían ya trabajando o sosteniendo la institución y nos fijamos como objetivo la recuperación de la sala bien trabajamos mucho hacíamos desde conservas licores mermeladas remates de muebles antiguos todo lo que nos pudiera generar un peso ahí estábamos nosotros ¿cuál fue nuestro mérito instalar en la comunidad la necesidad de la recuperación de esa sala? ¿cuál fue la respuesta de la comunidad? la comunidad empezó a poner los ojos en la sociedad italiana nos ayudaban nos hacían donaciones asistían a los eventos compraban nuestros productos y hasta que en el año 2017 se acerca el intendente a proponernos la firma de un convenio y la posibilidad de una gestión ante la provincia de Buenos Aires para recuperar el teatro así que ahí fue que firmamos el convenio con la municipalidad donde nosotros le dábamos la concesión de la sala durante ocho años al municipio y de esa manera llegamos a firmar el convenio con la provincia de Buenos Aires para la recuperación de la sala nosotros soñábamos con la recuperación de la sala el proyecto fue mucho más ambicioso nos restauraron todo el edificio nos construyeron un bar que no tenía construyeron camarines o sea que el proyecto excedió nuestras expectativas en ese momento estábamos hablando de un presupuesto de alrededor de 20 millones bien esto fue en qué época el gobierno fue en el actual o en el anterior no en este momento estaba la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires y en el municipio de Pellegrini el actual intendente Guillermo Pacheco y dígame señora como como cual fue las últimas presentaciones por ejemplo el último año que se presentó en el teatro de 600 butacas que es un gran teatro bueno este acá hay otro detalle la gente se está reacostumbrando a volver al teatro a ir otra vez al teatro este año tuvimos bueno tuvimos grupos de teatros independientes de la zona el grupo de teatro independiente local lo tuvimos a Rodolfo Rani lo tuvimos a Piquín tuvimos a Cacho Garay tuvimos a el gato Petters el domingo este próximo pasado tuvimos la presencia de héroes que nos hicieron música lírica italiana fue un espectáculo maravilloso de dos tenores y un barítono muy lindo muy lindo espectáculo hará 15 días estuvo una banda de Trenkelauken que hacen música de los beats que se llama Lennon Street son chicos jóvenes también muy lindo espectáculo lo han usado las instituciones locales lo siguen usando bueno se me están olvidando un montón de cosas se nota entonces la impronta italiana en todo el puente el pueblo de Pellegrini más allá de la obra de Salamone o sea que la sociedad italiana también está apuntalando esa identidad de una forma profunda y bien representativa cuando nosotros empezamos con esta movida de querer recuperar la sala nosotros habíamos acuñado una suerte de eslogan que decían si nuestros mayores pudieron nosotros debemos o sea uno moralmente se sentía obligado a sostener eso y los inmigrantes lo hicieron con tanto esfuerzo como nosotros hoy no lo íbamos a sostener me repite la frase me repite la frase si nuestros mayores pudieron nosotros debemos mi mayor aplauso mi mayor afecto y le agradezco infinitamente esta conversación no al contrario nos lleva a nosotros a revalorizar todo este trabajo que ustedes hacen en un pueblo ahí cerca de la pampa que para los porteños lo vemos muy lejos y realmente usted está muy cerca de toda la italianidad quizás más que nosotros por lo que hacen y por lo que se dedican con su mayor esfuerzo señora Elsa Castellana la felicito si quiere decir algo más el micrófono suyo un último mensaje un último mensaje adelante a quienes transiten la ruta nacional número 5 no dejen de visitar Pellegrini somos una comunidad pequeña somos una de las tantas buenas comunidades del interior donde nos jactamos de cuidar a nuestra gente cuidar nuestro pueblo nuestras instituciones y nos jactamos de tener buena calidad de vida gracias que nos visiten que nos ubiquen siempre van a encontrar a alguien que pueda abrirle las puertas de la sociedad italiana o de cualquier institución de la comunidad le agradezco inmensamente al contrario inmensamente acá están estos micrófonos usted tiene nuestros mail y demás lo que necesite difundir aquí estamos con la disposición total ¿de acuerdo? cuando gusten visitarnos acá estamos saludo afectuoso gracias gracias bueno realmente vemos que la impronta italiana se encuentra en lugares que ni pensamos Peregrini casi con la pampa realmente hoy cambiamos el perfil del italiano de la empresa porque esto también es una empresa emprender todo esto que hizo Salamone y emprender lo que hace la sociedad italiana de Peregrini también es emprender y es mostrar este espíritu italiano indisoluble que se va reafirmando día a día y que esperamos que continúe de esta manera bueno vamos a decir que te vamos a próximamente vamos a tener aquí a una persona que presenta un libro el día 23 de noviembre en la cúspide de la Galería Pacífico que se llama libro caja de herramientas para repararla en Argentina que cosa interesante ¿verdad? bueno esto lo va a presentar ahora el 23 de noviembre el señor Oscar Vinello y Hugo Azulay que es un libro muy interesante que después nos van a venir aquí a explicar sobre eso los acuerdos básicos y las 41 propuestas concretas para la confección de un plan económico estratégico para el país reitero caja de herramientas para reparar a la Argentina lo vamos a tener por aquí bueno nuestro socio Gala Gourmet ofrece bueno propuestas de regalería empresarial con productos italianos a precios convenientes bueno no creo que quede mucho así que bueno pero acá tenemos al secretario general de la cámara el señor Claudio Farabolo ¿estás ahí Claudio? hola Arturo ¿cómo estás? un saludo a los oyentes también bueno gracias Claudio bueno tenemos muchas novedades estaba explicando lo del libro ¿verdad? y lo de Gala Gourmet lo del libro amerita una reunión aquí si la podemos hacer presencial para que explique muy bien qué es esta caja de herramientas porque viniendo a un italiano me parece que es algo importante ¿no? no por supuesto pero creo también como comentario lo que estamos viendo es mucho digamos mucha proactividad en el caso nuestro a punto de dos personas muy serias con mucha trayectoria profundo conocedores de Argentina economista como es en el caso de 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 etcétera pero vemos que hay una una voluntad de 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 ser positivo de ser proactivo en este momento particularmente crítico ¿no? de Argentina y creo que ese es un aspecto positivo así que eh esto como muchas otras presentaciones no tienen color político que son solo aportes digamos de buena voluntad y de la experiencia eh como para participar para que el país eh siga digamos un nuevo rumbo un desarrollo eh volver a hacer trabajo y todas estas cosas así que creo que va a ser muy interesante y por supuesto que lo que pueda contar Oscar eh va a ser interesante creo para para todos los oyentes ¿no? muchos de ellos empresarios eh están están viviendo un periodo particularmente complicado no no dudamos no tenemos ninguna duda ninguna duda de que va Binelo va a aportar ideas interesantes como para llevar las cosas adelante mira el país no se no va a desaparecer ni va a quebrar no hay países que quiebran hay países que pasan dificultades nosotros lo que tenemos cierta edad ya hemos vivido tanto que sabemos que es un paso más difícil pero que es un paso más y que era esta situación que nosotros hablamos de los italianos y como nos recuperamos siempre nos vamos a recuperar una vez más por ejemplo ¿por qué no contás un poquito qué estás haciendo vos para la comunidad ítalo-argentina? bueno sí yo eh primero comentaría una cosa de Eurocámara dale pero está en línea con esto eh eh muchos digamos muchos en este momento trabajamos muchas instituciones el mundo empresarial etcétera trabajan con el tema de la capacitación ¿no? también varias veces en el programa tuvo Vicente Donato eh hablando de ese tema y bueno nosotros como Cámara de Comercio Italiana y parte de Eurocámara eh somos un parte de un somos parte de un team de trabajo José Martín Riuno porque está sustituido por todas las cámaras bilaterales europeas que están acá en la Argentina todas las embajadas etcétera para tratar digamos de ayudar al desarrollo del país y el día 14 de noviembre de las 16 y 30 a las 20 esto va sobre todo para nuestros oyentes jóvenes más jóvenes se va a realizar la primera expo estudiar en Europa se va a realizar en el hotel NH Collection y ahí van a haber universidades se va a haber bolsa de estudio etcétera de nueve países de lo cual está Austria Alemania España Finlandia Francia Hungría Italia por supuesto Irlanda y Suecia hay unas 35 mesas digamos de universidades que cuentan a los jóvenes a ver qué es lo que a nivel de capacitación de formación puede dar Europa muchos de los chicos que estudian acá después por ahí hacen máster o especializaciones en Europa o en otro lado y después vuelvo a Argentina con esta nueva visión y nueva experiencia así que nos parece muy lindo un momento de crecimiento la entrada es libre y muchas de estas actividades de estas universidades tienen becas para de los países para que los jóvenes puedan estudiar vamos a reiterar vamos a reiterar el lugar y cuándo es ok sería el día 14 de noviembre de las 16 y 30 a las 20 horas se llama Expo Estudiar en Europa y se va a realizar en el NH Hotel Collection ahí en el centro de Buenos Aires y mes para los más grandecitos así lo vamos a hacer claro ya que estamos el día 15 o sea el día siguiente ahí sí nosotros la Cámara de Comercio Italiana estamos organizando nuestro más clásico aperitivo italiano se va a hacer en un lugar muy lindo en el showroom de Alfa Romeo y también Ferrari así vamos ahí a las 18 y 30 digamos es para el sistema empresarial y es un momento de reunión de networking entre nosotros viste todos ahora tienen ganas después de dos años encerrados de volver a ver volver a leerse volver a hablar ahí tenemos la compañía de Carpano Rosso el primer Bermud que nació en el mundo birra morena la bodega San Félixien así que va a ser interesante un momento de intercambio de ideas y un poco como para liberarse ¿no? solamente los socios o pueden venir empresarios que no sean socios está abierto digamos principalmente para los socios pero está abierto obviamente a los empresarios es solo un momento para empresarios no socios así que el que esté interesado puede contactar directamente a la Cámara de Comercio Italiana faltan pocos días digamos ya estamos bastante cerca del cupo máximo así que el que esté interesado puede hablar directamente con la Cámara y pedir de participar al aperitivo italiano así que no va a haber le recordamos a la audiencia del teléfono 4816 5900 ¿es así? sí y otra 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 actividad que está relacionada en parte con la con la parte digamos de capacitación y en parte en realidad sobre la el momento que estamos que estamos viviendo no solo en el mundo en esto la Cámara de Comercio Italiana en colaboración con otras 15 Cámaras Binacionales está organizando el día 16 o sea estamos corriendo ¿no? 14, 15, 16 de noviembre el seminario inestabilidad política en tiempo de guerra parece muy raro ¿no? no, no pero la realidad que lo que lo que está pasando en Ucraina ha generado una sorta de déjà vu para muchos Europa siempre dice bueno hace 60 años que no hay guerra entonces es un momento muy particular digamos para Europa pero también para nosotros que vivimos y estamos relacionados continuamente con 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 este mundo y así se hace negocio con ello así que en colaboración con la universidad con la prestigiosa universidad USEMA en el auditorio central se va a hacer esta charla un poco para rememorar y analizar qué es lo que pasa en este momento a nivel político en un momento de guerra cómo se toman las decisiones cuáles son las estrategias etcétera creemos una cosa interesante sabemos que es un tema no fácil pero es un tema que tenemos que tenemos que hablar ¿no? lamentablemente hay que decir que en este momento esta situación que es muy crítica obviamente para Europa para toda Europa abre también ventanas de oportunidades muy interesantes para para Sudamérica en particular el otro día digamos la primera ministra de Italia Giorgia Meloni le dijo a los sindicalistas y a todos es hora de no buscar privilegios personales es hora de poner el hombro porque Italia ha sufrido y sufre intensamente una cantidad digamos de golpes como ser no solamente la pandemia sino el tema energético el tema salud es decir una cantidad de situaciones que la está golpeando que bueno para salir adelante y con la gran ayuda digamos de los fondos de la nueva europea tenemos que apoyarnos todos hizo un llamado a la unidad y un llamado yo diría pareciera un llamado de posguerra aunque estamos todavía en guerra porque la afectación a Italia a mí me hizo yo lo puedo decir no sé personalmente como cuando me tocó venir acá a la Argentina etcétera cuando hubo lamentable crisis del 2001 acá muchas empresas muchas autoridades muchos funcionarios no habían conocido nunca las situaciones críticas del pasado y entonces se iba a buscar la gente con experiencia para ver cómo se manejaba en una situación de altísima inflación de crisis y de qué sé yo bueno esto le está pasando a Europa hace más de 60 años hay gente ya mayor que nunca ha visto la guerra nunca ha visto de cerca gracias a Dios ha gozado de un periodo de paz y tenemos que agradecer mucho a los visionarios que generaron la Unión Europea etcétera que la verdad hizo crecer el país todos los países en manera pacífica constante la verdad que es muy interesante pero bueno es un momento de reflexionar la realidad no nos da espacio no nos da tiempo de un día para el otro hay guerra después no hay guerra de situación de crisis así que es interesante por ahí un ejercicio mental ir y volver y volver y ver un poco qué es lo que disculpen cómo nos actualizamos pero bueno pasando a otro tema y dejamos eso son críticos me parece interesante recordar a la audiencia ahí ya nos vamos para la semana siguiente el jueves 24 el jueves y el viernes 25 de las 10 a las 12 y 30 la Cámara de Comercio Italiana organiza una charla muy interesante de lo que se llama neuronegocio y neuroventa ¿cómo es eso? ¿cómo estamos haciendo? lo estamos haciendo con la doctoresa Ana Lanzani muchos de ustedes la conocen ya es digamos persona conocida por la televisión pero hay que recordar que Ana Lanzani fue la directora de marketing estratégico del grupo Barilla el principal productor de pasta al mundo para todo extremo oriente medio oriente después acá en Sudamérica es una persona la verdad una persona muy importante a nivel de marketing y que tiene profundo conocimiento aplicado más en lo que es a punto neuronegocio y neuroventa y después para el día primero de diciembre hay otra tira siempre de las 10 a las 2.70 cuyo objetivo es innovación y design thinking son prácticamente la metodología los sistemas que se usan para desarrollar idea plasmar idea y pensar cómo trabajarla porque muchas veces los empresarios por ahí que no tienen mucha experiencia o las pymes que no están acostumbrados dicen bueno ¿y cómo lo pongo en práctica esta idea? bueno estos son algunos tips que nos pueden ayudar en plasmar la idea que tenemos en un papel caracterizarla y tratar de ordenarla ¿no? Arturo como viejo empresario y grande empresario sabe no siempre es fácil ¿o no? no, no claro muy difícil no, no pero digamos que aumentar la competitividad de tu empresa es el título ¿no? y Ana tiene Ana Lanzani tiene un currículum realmente envidiable ¿no? y tiene propiedad para hablar de lo que va a hablar ¿por qué no le damos la dirección en la cámara y a ver cómo se inscribe la gente? porque no tiene que ser obligatoriamente socio ¿verdad? no, no, no absolutamente los oyentes saben nosotros obviamente tenemos la actividad y en particular tenemos todas las actividades a distancia para socios pero la cámara sobre todo en estos momentos abre muchas veces siempre ya abre sus actividades de capacitación y de vinculación a non-socios y ahí pago por supuesto cuesta un poco más pero son abiertas a todos una de las ideas que siempre tuvimos y en lo cual siempre apostamos es que la gente se acerque conozca la cámara pruebe lo que hace porque es la mejor manera la mejor promoción ¿no? así que estamos convencidos que es una buena manera para ayudarse más aún en estos momentos complicados presencial en Marcelo T. de Alvear 11.19 segundo piso ¿es correcto? exactamente esta vez es presencial presencial perfecto decime y no puede ser también vía Zoom o no no se hace conjunto por lo general digamos si hacemos actividad híbrida también tenemos que decir a los oyentes recién recién la cámara hizo una inversión muy importante eso te iba a preguntar explícame que inversión hizo la cámara bueno la cámara hizo una inversión no decimos así pero muy importante para volver su sala su sala de consejo que también es la sala de capacitación etcétera posibilidad de generar actividad y capacitación y reuniones de trabajo y de negocio completamente híbrida entonces hay un hay un sistema digamos vídeo una barra muy grande con óptima calidad de imágenes que sigue las personas que hablan etcétera y una pantalla muy grande y con eso un sistema informático te permite trabajar al mismo tiempo en remoto o sea distancia y presencial nosotros queremos que la mejor solución después de dos años de pandemia es también hacer un poco de este mix porque a las personas también les gusta volver a conocerse y nosotros necesitamos pero también dar la posibilidad que tiene problema de moverse al que vive lejos no nos olvidemos de los socios digitales eso exactamente muy importante muy importante bueno esta es una manera para poder dar a los socios digitales y a las empresas que participan aunque no sean ansiosas nuestra actividad de poder participar a todas las actividades bien bien así que la cámara lo tenía planeado a la salida de la pandemia y bueno se ha logrado este cosa y estamos en fase de prueba y de perfeccionamiento de los de los equipos y de la tecnología específica pero seguramente a partir desde marzo del próximo año todo el programa de la cámara de comercio italiana siempre será en modalidad híbrida perfecto Claudio nos estamos yendo aquí me hace enseña que no tenemos que ir así que hemos cumplido con nuestro programa de la fecha ustedes escucharon a Claudio Farábola director ejecutivo de la cámara de comercio italiana le agradecemos a la audiencia habernos acompañado y esperamos lo sigan haciendo el mismo día de la semana en este mismo día gracias la cámara de comercio italiana en argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asóciese los esperamos enel generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel punto com punto ar sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre buenos aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola g o les cosas e las que o o o o o Gracias.